Entiendo que no había nadie en la casa al momento del robo, que fue a media tarde. Así es, la casa estaba sin moradores a la hora que se produjo este robo, Alejandro. Y es por eso que justamente están analizando por qué la alarma no habría sonado. Nosotros hablamos fuera de micrófono incluso con algunos vecinos de ahí del sector donde vive Fernando Paulsen y nos señalaron que ellos no escucharon alarma alguna. Eso es justamente lo que llama la atención. Incluso ellos nos decían que presumen que podrían estar dateados los ladrones que ingresaron a este domicilio. Pero en todo caso fue un robo sumamente rápido, ya que en menos de cuatro minutos lograron sustraer especies que estaban a la vista, según nos decía incluso la PDI. Sí, da la sensación de dateado por lo rápido. Cuando son robos así muy rápidos, muy precisos, como que saben lo que buscan, es obvio que el dato viene de adentro. Además, si no reaccionaron las alarmas, es muy probable que sí. Pero, bueno, lo más importante entonces, ni Fernando ni su familia ha sufrido ninguna consecuencia de esto. ¿Ellos todavía están haciendo las dirigencias policiales en la casa o eso ya se terminó? No, todavía está personal de la policía de investigaciones al interior del domicilio de Fernando Paulsen y es justamente él quien está dando todas las declaraciones a días y por haber para señalar el valor, en todo caso, bastante significativo que aparentemente tenía esta colección de relojes bastante valiosos para él específicamente, Alejandro.